¿Qué es la economía social solidaria? Economía social solidaria es una realidad, digamos, en nuestra Centroamérica y el Caribe. Y bueno, pues después de los acontecimientos que conforman como bloque económico a la región centroamericana, me refiero al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el Caribe, y ahora el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, esta economía social solidaria requiere articularse regionalmente. Tenemos que reconocer que hoy día, con la globalización, nuestros espacios de incidencia y de participación no se pueden circunscribir ni a nuestro país ni a nuestra región. Tenemos que estar vinculados con el mundo. Entonces, la economía social solidaria, que es una expresión organizativa a nivel global, a nivel mundial, ha creado desde el año 2004 lo que se conoce como los Encuentros de Mont Blanc, que se reúne cada dos años en Francia, en Chamonix concretamente. Allí se toman temas de carácter global, de interés global. Y ahora, para el 2013, corresponde la sexta edición de los Encuentros de Mont Blanc y va a tratar sobre el rol de la economía social solidaria y el cumplimiento de los Objetivos del Milenio trazados por las Naciones Unidas para el 2015. Yo creo que los Objetivos del Milenio tienen una importancia trascendental en el lenguaje político. Es la primera vez que se unen 170 países para crear equidad social, de manera que se genere un desarrollo económico a nivel internacional y que los pobres dejen poco a poco de ser pobres. Bueno, en este sentido encaja directamente con la economía social y solidaria, porque la economía social y solidaria responde a solucionar los problemas o las amenazas de exclusión. Y efectivamente, cuando uno hace una revisión de esos ocho elementos, de esos ocho aspectos, digamos, que componen esos retos del milenio y esas actividades que son necesarias para mejorar la vida en el país, en el mundo entero, uno se da cuenta que no lo va a hacer solo el sector público, que no lo va a hacer solo el sector privado, que no lo va a hacer la cooperación internacional, pero que las economías sociales, en su contexto, por ser verdaderamente amplias en términos de la participación, pueden llegar a lograr realmente, digamos, una incidencia mucho mayor y, por lo tanto, avanzar más rápido. Nosotros vemos que es importantísimo reflexionar sobre cuál ha sido el cumplimiento relacionado con las metas para combatir la pobreza, el hambre, el tema ambiental, ser responsables con él, el tema de participación de género, la lucha contra la mortalidad infantil, el VH-Sida. Entonces, esa reflexión que se va a dar en noviembre nos ha provocado en la región centroamericana y a cabal, como miembra de esos encuentros, titular, somos miembros de los encuentros de Mont Blanc, pues hemos hecho una convocatoria regional en Centroamérica y el Caribe con Europa presente y hoy acá nos reunimos en una sesión de trabajo, unas 50 representaciones de Centroamérica y el Caribe y España para reflexionar sobre los objetivos del milenio, para ver cuál es el rol que debe jugar la economía social solidaria en el cumplimiento de cada uno de esos objetivos y lo que hoy se haga, aquí hoy día 29 de agosto, se conocerá mañana como conclusiones del trabajo en un foro más abierto. Estas conclusiones se llevan como conclusiones de la región a los encuentros de Mont Blanc el 9, 10 y 11 de noviembre del 2013. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!